Como cada noche pues salen las autoridades de la Secretaría de Salud a dar la información sobre el COVID en México y pues ya se confirman 125 muertes hasta el momento y 2.439 casos positivos. Ahí está el mapa y pues son 2.439 confirmados, 6.295 sospechosos, más de 11.741 negativos y 125 pues fallecimientos, en fin. La Ciudad de México es la entidad con mayor tasa acumulada de COVID-19 al tener 6.75 casos por cada 100.000 habitantes. Les siguen Baja California Sur, Quintana Roo y Tabasco. De acuerdo con las autoridades, 73.76% de los casos confirmados fueron atendidos de manera ambulatoria. 3.65% que es el equivalente a 89 personas permanecen intubadas en cuidados intensivos. Y bueno, ya son 31 nuevas muertes por COVID y 81 en situación crítica. Esto lo dice pues la Secretaría de Salud y lo dice a través de Animal Político. Bueno, me gusta como hacen el desglose. Y ay compas, la verdad que esta situación pues sí es preocupante. Pero hay algo más. Siguen las agresiones en contra de enfermeros y enfermeras. Por allá agredieron a una de San Luis Potosí, compas. De verdad es lamentable esto. Que siga pasando. Fíjense, también un enfermero agredido en Yucatán. Pues estamos luchando contra el COVID. Vamos a checar esta nota. Porque es de tantos ejemplos que hay negativos en contra de los médicos, de las enfermeras que luchan por la vida. No están acabando con la gente. Pues, ¿qué son? Ángeles de la muerte o qué. O ángel exterminador, perdón. O qué, o los escuadrones de la muerte. A ver que nos digan. Pues, ¿qué onda, no? Al rato va a salir un inadaptado. Pero, pues, va a ir bloqueado automáticamente. Así que mejor ni le busquen. Rafael, un enfermero del IMSS, pues, ha sido agredido en Yucatán. Y él dice, estamos luchando contra el COVID-19. Un enfermero del IMSS fue agredido con un huevo este sábado en Yucatán mientras esperaba su transporte. A través de redes sociales, Rafael Ramírez denunció que el ataque fue realizado por dos personas a bordo de una motocicleta aproximadamente a las 7.40 de la noche. Pensé que esta clase de cosas no pasaban en nuestra ciudad. Me sentí impotente al no poder hacer nada. La acción fue de un cobarde. Y es increíble que tengamos que soportar esta clase de agresión o humillación por parte de gente tan ignorante. Acusó. Rafael dijo que tiene miedo de ir a trabajar. Y llamó a la ciudadanía a entender que los profesionales de la salud son los que en estos momentos estamos frente a la contingencia por el COVID-19. Y bueno, aquí fue su testimonio. Durante esta contingencia del COVID, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación del CONAPRED ha recibido quejas y documentado situaciones vinculadas a hechos de rechazo, violencia y discriminación, entre ellas dirigidas al personal médico y de enfermería. La titular de CONAPRED en conferencia de prensa, Mónica Macice, calificó como esto muy delicado porque ellos están haciendo un esfuerzo enorme para poder trabajar en cualquier condición en esta contingencia y merecen todo nuestro reconocimiento y toda nuestra reciprocidad. Entre el 19 de marzo y el 3 de abril se presentaron 24 quejas por presuntos actos discriminatorios relacionados con el COVID-19. Los principales hechos denunciados fueron los insultos, amenazas o maltratos, obligación de ir a trabajar, obligación de trabajar estando en situación de riesgo y hostigamiento laboral. Denunciaron además inobservancia en las medidas de contención y sana distancia, hostigamiento vecinal, divulgación pública de información clínica en medios o redes sociales, dificultades para acceder a atención médica y expresiones discriminatorias. A ver compas, esto es bien importante porque por ahí vi un tuit de una persona que le compartió a un peje, a un peje zombie, sobre esto, a ver, divulgación pública de información clínica en medios o redes sociales. Hay que tener cuidado, miren, no es necesario que hagan esta difusión y si lo van a hacer, es que ese es el problema. No creo que sea buena idea hacer esa divulgación porque creo que también es un riesgo también para las personas que trabajan ahí. Yo creo que lo que deberían decir es divulgar pero no decir de qué hospital es por respeto y también por seguridad de los demás. Es que por ahí sí mencionaron qué hospital era y creo que no le contestaron. Es que creo que eso no debería de ser. Yo también sí estaría por la falta de transparencia pero hay que tener mucho cuidado con manejar eso. Lo que yo estaba viendo. Me gusta que estoy viendo esta situación. Pues lo único que podrían hacer, bueno, no sé si eso sea información delicada pero sí no mencionar. En este caso creo compas desde mi punto de vista, me estoy poniendo a reflexionar. Creo que se refiere al nombre de las personas, datos y otras cosas. Creo que eso sí estoy en lo absoluto en contra de que se difundan compas, de verdad. Y es que autoridades anunciaron la publicación de un acuerdo que especifica las actividades empresariales no esenciales que deben de cerrar en esta emergencia. Por cierto hay broncas ahí en Tepito y por el Sonora porque le cerraron ya los puestos. Es que la situación compas es su único sustento. Ellos no tienen un plan como lo tienen probablemente algunos. No, es que esto no lo tienen planeado. Ellos, pues lo que les voy a decir y esto va a sonar muy gacho. Ellos prefieren no morirse de hambre que morirse de una gripe. De verdad, perdón que lo diga de esta manera pero es que así ellos están. Ellos tienen miedo de morirse de hambre. Y no es malo compas pero también hay que ver la posibilidad de que ellos sean apoyados. Sus dirigentes, la verdad, como una que conozco por ahí que es delincuente. No voy a decir el nombre de la persona. Creo que por allá en una de estas, no, no tianguis, de los puestos muy conocidos. Pues ya entenderán quién es. Y yo entiendo que pues sí tengan que irse a cuarentena pero sí necesitan el apoyo por lo menos del desgobierno. Tanto de la Ciudad de México como el federal. Es que deben de ayudar a los que no son, en este caso, pues no esenciales. Porque no sabemos si se vayan un mes. A lo mejor van a ser hasta dos o tres meses. Es que esto es grave compas. De verdad, es lo malo de la desigualdad. Es lo malo de no tener planes ni programas adecuados. Está cañón. Pero de algún modo se tiene que hacer algo para ayudarlos y ellos entiendan la cuarentena. La verdad sí está en riesgo sus vidas pero es que ustedes no entiendan su lógica. Yo sí la entiendo porque yo estuve en el zapato de ellos y yo sé cómo se siente uno. Por eso no me pongo en contra de ellos ni nada porque yo estuve así igual. Pero bueno, esperemos que lleguen a una resolución y que pues puedan ayudarlos de algún modo. De los que atienden en situaciones esenciales hay que apoyar lo más que se pueda. Sobre todo en alimentos, en varias cosas para que ellos pues no decaigan. Y entiendan, o sea, compren pues a los que verdaderamente pues, es que cómo explicarlo. Por ejemplo, en las fonditas, las verdulerías. Vayan y compren ahí si es necesario o sí. A las tortillerías y necesitan comprar tortillas y que no se les suba el precio. El precio es entre $2 y $14 pesos el kilo. Y ya no vayan a las tiendas de supermercado porque ahorita ya le están subiendo al precio. Está mejor en las tienditas de la esquina. Le están respetando el precio. Y también vean que tiendas de la esquina sí están respetando los precios. Porque luego hay otras que exageran. Sí, la verdad yo siempre voy a esa aunque se atasque. Porque luego se atasca porque atienden muy bien y dan buenos precios. Pero sí, compitas. Entonces, pues ahí les dejo la información. Perdón por alargar, pero hay que estar al pendiente de este asunto. Y tomen las medidas necesarias sanitariamente. Saludos, compas.